Gracias compañeros, buenas tardes amigos televidentes, en efecto ellos de buenas de la tarde de hoy procedieron pues a manifestarse ante el descontexto que existe dentro de la población por la falta de empleo, manifiestan que hace el llamado al gobierno para que se desarrollen proyectos que generen oportunidades de trabajo a toda esta persona. Van a escuchar parte de las declaraciones que nos daban algunos de los manifestantes sobre este tema. Adelante. Tenemos muchas madres, padres, que no tenemos como llevar un recurso a nuestras casas. Se dijo que en el mes de enero se iba a proyectar el proyecto de la carretera de Tremilla, no sabemos si ha empezado más. Sin embargo, de Chaynuda hacia acá hay mucha empleomanía. Nosotros no tenemos mano de obra, pero podemos trabajar de timekeeper, poner una cocina, cualquier cosa, que las mujeres de Almirante lleven un pan hacia su casa. Eso es lo que estamos peleando ahora aquí. Que no hay trabajo para nosotros. Pues entonces, la casa, el techo de esperanza, ¿para quién son? ¿Para los bocatoreños? Entonces los bocatoreños son los que tenemos que armar esto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Igual con la carretera de Ininco. Nos traen puro personal de afuera cuando hay gente capacitada, equipo pesado, soldadores, hay infinidad de cuestiones porque miran lo que les digo. En la minera mandan a buscar a la gente de Boca del Toro. En la ampliación del canal fueron la gente de Boca del Toro. En parte de las carteles que daban, lo cierto es que, pues, había personas desempleadas y también algunos que, pues, fueron despedidos según lo que manifiestan desde que la empresa está contratando personas de otras provincias y no considerando la mano de obra de las personas que están en este sector, en Almirante, acá en la provincia de Boca del Toro, no están siendo tomados en cuenta para poder trabajar. Y es lo que ellos han estado denunciando y, pues, solicitan el apoyo de las autoridades porque los niveles de desempleo en este sector son bastante altos. Es la información que tenemos desde Boca del Toro. Pedro Batista, Next Noticias. ¡Gracias!